¡Esto es el reto de este mundo! ¡Esto es el reto de este mundo! Bueno, ayer se disputó finalmente el gran premio de la Ciudad de México y nuestro compañero Aarón Hernández nos va a contar más, mucho más de lo que ya vimos en estas imágenes de lo importante de la jornada Como toda una costumbre, el gran premio de la Ciudad de México sigue dando de que hablar en el mundo del deporte motor y es que por algo ha sido galardonado como una de las mejores carreras dentro del calendario de la Fórmula 1 La actividad del automovilismo arrancó el pasado viernes con la primera y segunda práctica libre donde el británico George Russell obtuvo el mejor tiempo de dicho día Para el sábado se van a cabo la tercera sesión en las qualis donde el bicampeón Max Verstappen se llevó la pole position mientras que el tapatío culminó en la cuarta posición Después se llegó el ansiado día Se dio el banderazo inicial del gran premio de la Ciudad de México donde Verstappen hizo historia al sumar su cuarta victoria en su Azteca y romper récord de triunfos en una temporada al sumar 14, superando las 13 de Mikael Schumacher y Sebastián Vettel Por su parte Sergio Pérez culminó en la tercera posición solo por detrás de Lewis Hamilton el mismo podio del gran premio de la Ciudad de México del 2021 Acabo de destacar que este fin de semana el gran premio rompió récord de asistencia lo acumuló en los tres días poco más de 370 mil aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez De esta manera se dio el gran premio de la Ciudad de México a la espera de lo que pueda ocurrir en el 2023 Deportes Canal 6 Aarón Hernández